¡La Jota! ¡La Jota! ¡La Jota! La Jota ¡La Jota! ¡La Jota! ¡La Jota! ¡Vale! ¡La Jota! ¡La Jota! Si esa bota te duele hay que seguir de pie no importa lo que pase Hay que moverse bien Y esa bota te duele Hay que seguirte bien No importa lo que pase Hay que moverse bien La bota La bota La bota